Hola caminantes, navegantes, cabalgantes Reportando desde Chihuahua capital Es 2 de abril del 2021 y esta tarde empezó a llover Es un buen augurio para un año que se necesita tanta humedad Tanta lluvia, tantas lágrimas del cielo Que provengan de la fuente de la divinidad Que todo lo da para poder realizar Las actividades que cualquier ser Tiene que realizar día a día Ganarse el sustento Principalmente las actividades agropecuarias Son las que resultan más beneficiadas Con la agua de la nube salvadora Buen augurio esta tarde del 2021 De un 2 de abril Para cambio 21, perdón Adolfo, contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!